La nueva refinería Olmeca, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, es una realidad y un orgullo para los mexicanos. Nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial. En este año se dará la primera producción de esta magna obra. Como siempre lo ha sido, Pemex está al servicio de la patria. La refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, México, iniciará la producción el 1 de julio del 2023 con el procesamiento de 170.000 barriles diarios de petróleo crudo y se estima que para el 15 de septiembre de este mismo año alcance el doble de producción. La secretaria de Energía, Ingeniera Rocío Nale, se entrega de tiempo completo supervisando esta magna obra y así terminarla en el tiempo establecido, demostrando a los mexicanos que el gobierno de la Cuarta Transformación hay capacidad para mover a México. Es muy grato ver los grandes avances que presenta esta magna obra, construida por manos mexicanas y con el dinero del pueblo de México. Hace unos días, el Departamento de Operaciones de Pemex empezó a tomar el control de toda la línea de vapor de media como parte de las pruebas operativas. Comenzaron las pruebas en el interior de tuberías con vapor que se producen en calderas. La ingeniera Rocío Nale García mencionó la importancia del vapor que deja la planta de ecogeneración en la refinería, ya que contribuye a la producción de electricidad. En un inicio, la Comisión Federal de Electricidad iba a suministrar la energía eléctrica a la refinería, pero se optó por otro sistema. De acuerdo con la Secretaría de Energía, la operación de la refinería Olmeca requeriría de una potencia de 280 megas, por lo cual, se decidió que la refinería fuera autónoma en su abasto eléctrico, ya que contará con su propia planta de ecogeneración para ser autosuficientes en el suministro eléctrico. Hoy, inician formalmente las pruebas de todas las tuberías que interconectan a la refinería, probando cada uno de los equipos con presión y altas temperaturas para alistarlas al inicio de operaciones que será dentro de 70 días. Ahora veamos las primeras pruebas que se están realizando en esta nueva refinería antes de entrar en funcionamiento. Ya estamos en el sistema de generación de vapor, ya estamos con pruebas en caliente, ya se generó vapor, que es una de las primeras etapas para todas las pruebas y arranque, porque lo estamos haciendo al mismo tiempo, pruebas, arranque e integración. En eso consiste la ejecución acelerada. Va muy bien. Aquí ya están dos calderas probadas, trabajando. Empezamos con esto. La tercera caldera es la que es de repuesto o de relevo, como aquí se llama. Entonces vamos trabajando, vamos bien. También todos nuestros ingenieros, nuestros técnicos que van a operar la refinería, están en la capacitación intensa del sistema operativo MAC, que es el que maneja todo el sistema de control en el cuarto central. Ya están los ingenieros, jefes de planta, tomando control sobre metodología, revisión. Es mucho trabajo el que se hace aquí, pero vamos muy bien. Estamos en estos últimos meses para arrancar el primer tren y empezar a producir el primero de julio. Hoy es viernes 7 de abril y estamos en la planta de cogeneración. Hoy, formalmente, Operaciones empieza a tomar el control de toda la línea de vapor de media, que es el barrido de todas las líneas. Son 4 kilómetros de una sola línea, que hoy prácticamente la gente de operación inicia con eso. Aquí se genera vapor y electricidad. El personal de proyectos con el personal de operación están trabajando. Y esto es parte también de las pruebas. Es pruebas y arranque. Vamos a observar en todo el trayecto de la línea cómo terminamos hasta el desfogue. El vapor es muy importante para poder generar electricidad, para poder llevar a cabo el proceso en una refinería. Es con lo primero que inicia. Y ya tenemos las calderas, ya tenemos la generación de vapor. Y hemos estado cuidando paso a paso en los 4 kilómetros que llegan a la planta combinada, que es la primera planta donde entra el crudo y se va hasta desfogue. Iniciamos con eso y de ahí nos venimos abriendo puertas, planta por planta, para barrer las líneas. Todo un trabajo de todos los expertos de Pemex, de todos los expertos trabajadores mexicanos. Las compañías están ayudándonos en este proceso, las que están en la construcción, y también los trabajadores de Pemex que se van a quedar a cargo de la operación y mantenimiento. Va este reporte tan importante y los ingenieros de operación, pues ya de planta aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!